¡Nada más que nada más que Roberto Blandón y Teresita de Jesús! Lina Bella que es su maestra Y ellos son los terceros que están en vuelo esta noche ¡Ahí está Nadal! Teresita ¡Ay, ay, ay! Teresita del niño Jesús ¡Eso, mera, soy yo! ¡Arriba que Cancún! ¡Arriba Cancún! ¡Arriba Ciudad Valles y toda la Huasteca Potosina también! Le mando un beso a mi hermana Vero que está en Cancún Pero dime, ¿qué van a cantar? Señor Blandón, ¿qué van a cantar? Vamos a contar una de El Divo que se llama Regresa a mí Que es una extraordinaria canción Regresa a mí de... ¿Cómo se llama? Warren, ¿no? ¿Se llama? Warren... Warren... El Divo, El Divo ¿Así? ¿Así? El Divo El Divo Son los que cantan estos de... ¡Oh! Como ópera, ¿no? Sí, un poco tipo Bocelli ¡Operesco! ¡Operesco, verdad! Señores, la mejor de las suertes, tienen cinco segundos a partir... ¡Ada, ada, ya lo decimos! A ver, a ver Me quito... Quito los segundos Tic, tac, tac, tac Todos están diciendo de los cumpleaños de la gente Y el miércoles fue cumpleaños de Blandón también El miércoles fue cumpleaños de Blandón 37 años, mi querido Blandón De estarle cotizando a la anda De estar cotizando a la anda Felicidades, mi querido Blandón Y es Warren, Diane EVE ¿No? Así, Warren, Diane EVE Sí, efectivo Pues cinco segundos ahora sí Tic, tac, tic, tac Tomen posiciones Y yo les digo Ellos... Ellos van a cantar Por el sueño de la amiga De la mejor amiga Mi hermana De tu hermana, perdón De tu hermana De la hermana de Teresita ¿Ya? A tu señal, mi querido Blandón Música Maestro Música 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 No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa Que se fue Una vez más Tocará en tu piel Y hondo sus veras Recomeremos lo que se ha perdido Regresa a mí Quédeme otra vez Boca el dolor que a mí se dejó Cuando te separaste de ti Dime que sí Ya no quiero llorar Regresa a mí Regresa a mí Quédeme otra vez Boca el dolor que a mí se dejó Cuando te separaste de ti Dime que sí Ya no quiero llorar Boca el dolor que a mí se dejó Cuando te separaste de ti Dime que sí 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 Que bárbaros Por favor Blandón Teresa de Jesús Alínea de jueces Empiezo contigo Ricardo Montaner Crítica Te quitaste los audífonos Y te dejaste como que Como un penacho Así te pareces Como personaje De Leti la fea De la fea más bella Quien pudiera estar ahí A ver si estás en la novela Me gusta ya A ver Yo tengo Yo quería consultar Con mis compañeros Los jueces Solamente por unos segunditos Estoy equivocado O había unos problemas Impresionantes Cuando los dos cantaban juntos Y había un rollo De entonación Que no lo grabamos Ni siquiera Descifrar Por lo menos En mi caso Este Tengo un problema No sé si ustedes No se estaban escuchando No lo sé Pero Es el sonido Porque Perfectamente Hicieron su voz Y la coparon Si aquí no se escuchó Pero sí De verdad De verdad Discúlpame Pero tenemos los audífonos Con las dos voces aquí Y yo creo que coincidimos todos En que hay unos problemas Bravos De montaje de voz Yo no sé Mira Te digo más Cantando individualmente Individualmente Estaban perfectos Cuando llegaban A cantar juntos Es donde se formaba el rollo Sí Aquí Esto no miente Mira Y ahí es donde está Un poco mi incertidumbre Quería consultar Con los Con los jueces Estaba abajo Estaba cantando octava bajo Y fue la primera pata El problema es el arreglo En la voz Creo que ahí hay un problema ¿Quieren que lo cantemos así? Sí Para que lo escuchen No No Mira No se puede No se puede No se puede Susana dice que sí Lo hemos estado ensayando Todos los días Durante todas las semanas Y sinceramente Perdón 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 A los soñadores Perdónenme Pero no es posible Tenemos toda la semana Ensayándolo Nos hemos partido El alma ensayando No es posible Que nos estén diciendo eso Se los juro por Dios Santo No es posible Yo para mí aquí No estoy en un juego Yo vengo a jugar De la vida de mi hermana Este Teresita Quiero decirte Perdónenme 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 Vamos a Vamos a guardar silencio Te voy a pedir silencio Y calma Quiero Quiero decirte a ti Teresita Y a todos los que están Escuchando en la sala De camerinos Que todos vienen Por lo mismo que tú vienes Teresita Todos vienen a defender un sueño A capa y espada Y entregan su alma aquí Lo que yo quiero aclarar Es que en este programa Que es Cantando por un sueño Segunda parte Ya sea la primera o la tercera Si es que hay No podemos volver A repetir una canción Ni se puede tener Por los jueces Una misericordia Perdón que utilice esa palabra Como para decir Cántala aquí Ah ya oí bien Así entonces te doy Nueve Iba a dar ciento Antes de nueve No se puede No es contigo Ok ok Entonces porque le dieron Dos dieces A Coque y a Selene Cuando Selene Estuvo todo el tiempo Desafinada Perdónenme Perdónenme No perdamos los estribos A lo mejor estoy mal Pero perdónenme Teresita no perdamos Los estribos Teresita A ver Adal Adal Perdón Yo creo que no podemos Caer en este tipo de errores Y es una pelada Yo lo sé señores Te pido por favor Que mantenga la calma Este A veces a uno Le dicen cosas Que no es precisamente Lo que uno quiere escuchar Pero yo te puedo prometer algo Teresa Para nosotros Tu sueño no pasa desapercibido Es muy importante Tu sueño Es muy importante Y no estamos haciendo esto Por ser malas personas Sino porque Simple y llanamente Nos limitamos a escuchar Y en consecuencia Tenemos que votar Te pedimos por favor Que no lo tomes a mal Y que por favor Tenga Tenga la frente bien alta Y mantenga la postura Que debes mantener Ok Antes Antes que nada Vuelvo a Vuelvo a repetir A maestros A maestros A soñadores Y a celebridades La decisión del jurado Es Inapelable Inapelable De continuar así Tenemos que tomar sanciones No Creo que El que puede Hacer una réplica Es el maestro No vamos a permitir Otra vez Que ni la celebridad Ni el soñador Vuelvan a tomar la palabra Como lo hiciste tú Ahora Tere No puede salirse De contexto Este evento Continuamos Fue 7 La calificación Voy contigo Adrián Bueno Quiero agregar aparte Que Blandón Siempre ha sido Cuestionado por nosotros Y él como buen Profesional Ha aceptado las críticas Tú Es la primera vez Que te decimos algo Porque eres una cantante Excepcional Perdón Pero no es por eso señor No nos merecemos Esa actitud Tienes que ser Como todos tus compañeros Un excelente participante Perdón Perdón Esta es la mejor Canción americana De los últimos 20 años De John Warren O sea Daba todo Para hacer un hit Pasaron cosas Yo doy un 7 Segundo 7 Al hilo Voto secreto Es tuyo Susana Yo sé que No hay una segunda chance Yo sé Pero un jurado También puede saber Y lo único que quiero saber Es si se equivocaron O si así es la armonía Me pueden cantar Dime que sí Es lo único que quiero Que quiero escuchar No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer A ver No, no, no Pepe Zabala Pepe Zabala No podemos A ver Stop Momento Por favor Momento Aquí está mi paleta Esta es mi decisión No va a cambiar Después de oírlo Yo lo único que quiero saber Es si ellos estaban afinados O si está mala armonía Yo sé que no va a cambiar Por lo tanto Si no va a cambiar la paleta Que te lo canten en camerinos Necesitamos que levantes la paleta Susana Ok Solo voy a decir una cosa De hoy en adelante Voy a dar mi calificación Si yo no puedo escucharlos De hoy en adelante Solo voy a dar mi calificación Me parece perfecto Ahí está Susana Es la armonía Que se les puso Es la armonía Que se les puso Cuando les enseñaron las voces Pues está mala armonía Está mala armonía Bueno Voy contigo Yuri Crítica y calificación Bueno Yo estoy de acuerdo Con mis compañeros No sabíamos si era afinación O cuando les montaron las voces Estoy entendiendo que es Cuando les montaron las voces Se montaron Ok Yo quiero decirles Tere No te desanimes mi amor Tú eres una tremenda cantante Tú no eres una muchacha profesional Pero lo haces excelentemente bien mi amor Mami Mami Yo sé Yo sé que a veces Cuando está uno alterado Uno dice cosas Y se acelera uno Tranquila mi amor Tranquila A veces el callar Es mejor que hablar Ok A veces la palabra blanda Aplaca la ira mi amor Tranquilízate Tú eres una reina Ustedes son ganadores Ya están aquí Y es por algo Tranquilos Ok A mí me gustó A pesar de esas De esa mal montaje de voz A mí me gustó Tú cantaste precioso Y usted también Señor Blandón Yo lo admiro Porque usted siempre acepta Nuestras decisiones Lo admiro de verdad Yo les doy Ocho Ok Es momento Es momento de que Lila de Nequén El señor Blandón Y Teresita Vayan a Camerinos Y platiquen Lo que acaba de suceder A Camerinos Oigan El señor Blandón El señor Blandón Y El señor Blandón Gracias.